El presidente Carlos Menem arribó esta noche a la ciudad de Miami para participar de la Cumbre de Alcaldes de las Américas. El presidente será recibido por el embajador argentino en Estados Unidos, Diego Guelar, y por el cónsul general de la ciudad de Miami. Al día siguiente, se dirigirá a Kosovo para saludar allí a los efectivos militares argentinos que cumplen misiones de paz en Roma para asistir a la canonización del sacerdote Héctor Valdivieso Saez, el primer santo argentino. La ceremonia será presidida por el Papa, Juan Pablo II, con quien luego mantendrá una audiencia privada, lo que constituirá su última visita oficial al Vaticano en calidad de presidente en funciones. La ceremonia será presidida por el Papa, Juan Pablo II, con quien luego mantendrá una audiencia privada,